Desear que los hermanos colombianos se elijan bien y que se piense en un cambio, una transformación. Bueno, hace falta un cambio verdadero, pero no sólo en Colombia, también en Estados Unidos y en todo el mundo, hace falta una sacudida. No funcionan las políticas que se han venido imponiendo. Si nosotros no hubiésemos optado por una transformación, repito, estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad, una decadencia sólo se puede enfrentar con una transformación. Ya no funciona más de lo mismo, hace falta cambiar. En todos lados nos estamos viendo el problema de la inflación, un problema mundial originado por las mismas políticas de siempre.